Erick, ¿qué más tenemos? Bueno, Daniel, estos emigrantes que había aquí, muchos de ellos eran cubanos, y mientras este éxodo masivo de cubanos continúa, ahí lo tenemos, que ya son más de 140.000 cubanos, vamos a ver un video, Daniel, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidente designado, Miguel Díaz-Canel, jugando pelota, dándose un baño de pueblo, intentando lavar su imagen después de todos los sucesos del 11 de julio, que quedó muy mal parado. Veamos ese momento. ¡Aquí! 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 Quiero decirle que la seca era de la vaca. Fuego romper. Estaba buscando en el teléfono, usted lo publicó, Presidencia de Cuba, en su cuenta de Twitter, y fue en el municipio, en el barrio Las Canteras del municipio habanero de Playa. ¡Oh, mira eso! Pues nada, aquí lavándose un poco su imagen, intentando, supuestamente, Daniel, acercándose al pueblo, un pueblo que en estos momentos está sufriendo apagones, escasez, como nunca antes se había visto. Así que nada, vamos a ver en qué termina todo. Sí, déjenos sus comentarios. ¿Qué creen? De Díaz Canel jugando pelota, y el pueblo, pues, cocinando con leña y en dengue, y con dengue. Eric, ¿qué más tenemos? Bueno, adiós.